Este es un equipo joven, somos creo que dos las más grandes, digamos muy pioneras, pero después están toda la juventud y eso es lo que nos da el aire. Y nada, las pibas tienen terrible, terrible talento. ¿Te das cuenta que son las campeonas de la primera liga nacional femenina? Les ganaron a Buenos Aires City las primeras campeonas del torneo de AFA, es tremendo lo que han conseguido. Sí, sabíamos que ellas tienen terrible equipazo, que son jugadoras de selección, algunas las dañamos de vista. Y nada, equipazos, pero nada, nosotros demostramos, hicimos lo nuestro, venimos trabajando hace un par de añitos. Y bueno, eso es lo que quisimos demostrar hoy en cancha, que todo esto es esfuerzo, dedicación y constancia de las pibas. Que más allá de que por ahí están jugando once, estamos en futsal, le dedicamos un tiempo a playa y a nuestro lugar. La figura, la figura. Bueno, gracias Mariana Guzmán, la capitana, pero estamos con Dana Roque, que hablamos de ella durante todo el partido. Dana, primero sensaciones y felicitarte. Soy tu fan, quiero tu camiseta, bolsiorcito. Muchas gracias. Nada, la verdad es que nos esforzamos mucho para tener este resultado. Muchos entrenamientos, mucha concentración, agradecerle a las chicas que pusieron todo de ella. Jugamos en equipo, demostramos lo que aprendimos, así que nada, contenta. ¿Se dieron cuenta que son las primeras campeonas de una liga nacional femenina? Es que no lo puedo creer yo, ni siquiera mis compañeras, pero nada, ahora nos toca festejar y seguir metiéndole a arena. Dana, a nosotros no nos sorprende porque te seguimos siempre jugando en Alianza, también te hemos visto aquí en el Fútbol Playa, pero te viste cuenta de la gran actuación que tuviste hoy, fue tremendo, sacaste todo. La verdad que yo venía con ganas de salir campeona, así que a dejar todo, a eso venía. ¿Dedicado a quién este título? Dedicado a mi mamá, que me acompaña en todos lados, a Sebe, que nos tuvo mucha paciencia siempre, mucha dedicación con nosotras, a mis compañeras que pusieron todo, y acá, a la ciudad, a Madrid.